Bueno, aquí estoy y voy a leerles una porción bíblica para que no se queden en su casa, ¿ok? Miren lo que dice en Isaías 55, 6, dice, Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces Jesucristo en Juan 4, 21, dice, Jesús le dijo a la mujer, esto hablando de la mujer del pozo, que está en el pozo, que es una escritura muy famosa del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a la mujer, Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero aquí el punto es, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Y esto es para todo el mundo. Llegará el momento que no podemos buscar a Dios, que no seremos libres de adorarle en una iglesia, que no podremos levantar nuestra voz y decirle a nuestros familiares, Dios te bendiga, a nuestros hijos abrazarlos y encomendarlos al Señor y orar por ellos públicamente no se podrá. Pues ahora que tenemos la oportunidad de buscar de Dios, de ir a adorarle, que es necesario que le adoremos, es necesario que engrandezcamos su nombre, no para que él tenga más poder, porque nosotros a él no le podemos dar nada, sino para el beneficio nuestro, para que nosotros podamos tener paz, para que nosotros podamos tener gozo y alegría en nuestro corazón. Alimentamos nuestro cuerpo. Ah, queremos hacer mucho ejercicio, queremos vernos bien bonito, muchas pestañas, muchas cejas, muchas uñas, pero el espíritu que es lo que da vida no se está alimentando. Entonces yo les quiero decir, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará la hora que ni aquí ni allá podremos buscar al Señor. Déjale un legado a tu familia, déjale un legado espiritual a tus hijos, háblales de Dios, bendice tu casa, bendice tu descendencia, busca el reino de Dios y su justicia primeramente y todas las demás cosas serán añadidas. Pero no te quedes dormido, no te quedes dormida. Levántate. Hay temporadas. Tenemos que reconocer los tiempos. Si estás en una temporada de flojera, si estás en una temporada que se te ha prolongado por años, que te has alejado de tu Dios, de tu Creador, del que te ha dado la vida, del que te ha dado todo lo que tienes, más tú piensas que por tu fuerza los has conseguido. Entonces yo te digo hoy, levántate, despierta, que nada puedes tener si hoy mismo viene Dios y te dice, voy a recoger tu alma y tu vida. No sigas planificando para mañana. Es el día de hoy que tú tienes que adorar a Dios, que levantarte, que glorificar su nombre, que darle gloria y honra, y no tener vergüenza de adorar al único que ha estado por ti, al único que es fiel, que nunca te ha dejado, que a pesar que tú has sido infiel, que a pesar que tú has sido ingrato o ingrata, Él nunca te ha dejado, porque te ama. ¿Qué padre abandona a sus hijos? ¿Qué padre le da la espalda a sus hijos? Si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el padre que es bueno, a la máxima potencia nos dará a nosotros y nos guarda, nos cuida, nos protege? ¿De cuántas cosas no nos ha librado que ni cuenta nos hemos dado? Despiértate. Despiértate. Ve, busca el Señor. Como dice Isaías, Isaías 55, 6. Buscada a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. No dejes que el día malo llegue y te encuentres lejos del Señor. Dios te bendiga.